Hola, muy buenas tardes amigos y amigas de ElCentador.io Estamos en una nueva edición, la cuarta edición ya de este gran programa que se llama a lo menos en vos. Hola como siempre, nuestro querido amigo, el abogado Claudio Blanco. ¿Cómo estás Claudio en esta tarde? Hola Álvaro y a los amigos que nos van a ver justamente con la plataforma El Pensador y las otras plataformas digitales. Bien, bastante bien. Una semana bastante entretenida, bien agotadora, pero con hartas cosas para comentar. Así que, bueno, vamos a lo que nos convoca. Sí, bueno, en realidad junto con lo que nos convoca hay que decir que estamos tremendamente preocupados esta semana. Yo al menos estoy realmente preocupado por la situación de Europa del Este, la invasión rusa a Ucrania. Eso es un tema que evidentemente ha sido parte de los debates y de los diálogos de todos. En las redes sociales, cada vez que nos encontramos en la calle con alguien, la invasión es un problema. Y es un problema no solo por lo que está pasando allá, también porque sabemos que va a tener repercusiones en nuestras vidas cotidianas, en nuestro bolsillo, en la inflación. Así que estemos atentos a eso. Y quería comentar ese tema sobre todo, Claudio, porque es un tema que está ligado, al menos conceptualmente, con el tema que nos convoca hoy día. El primero de los temas que nos convoca hoy día. Tiene que ver con el uso del poder. Y el tema que nos convoca hoy día, el primero de nuestra agenda, es precisamente qué pasa con el acoso laboral, también llamado mobbing, porque es un tema que está relacionado con el uso y el abuso de poder en las empresas, en las instituciones. Ahí hay un cuento que hay mucho que decir. Y está legislado, Claudio. En el Código del Trabajo se establece o se define como acoso laboral las conductas de agresión u hostigamiento, que tengan como resultado, atención, el menoscabo, el maltrato, la humillación, que son percepciones de este afectado, o que amenacen su situación laboral o que lo tienden a perjudicar. Esto quiere decir que también significa la posibilidad de, por ejemplo, ir generando cortapisas a sus carreras funcionarias, a sus carreras dentro de las empresas o las instituciones. Esa es la definición. Se habla, por ejemplo, de conductas que tienen que ver con hostigamiento verbal, con no ser incluidos en los beneficios de la empresa de una decisión arbitraria, con la burla, la burla sistemática, con los cambios de funciones, con las amenazas. Claudio, este es un tema que a ti y a mí nos toca de manera personal. El tuyo, de hecho, fue un caso que se conoció hace poco en los medios de comunicación. Cuéntanos un poco, porque además de haberlo sufrido, tú eres un abogado experto en el tema y has escrito sobre esto. ¿De qué se trata y cómo está la situación del acoso en tu caso y en Chile? Sí, Álvaro. Es un tema súper atemporal, la verdad. Es un tema que, lamentablemente, como tú lo indicas muy bien, este tema nos afecta a los dos. Lo hemos conversado en su oportunidad y yo soy el abogado que se retiró el año pasado de OS10 denunciando prácticas de acoso laboral, prácticas de carabineros, y tuve que salir justamente por los actos de hostigamiento y acoso en los cuales fui víctima. Yo me encontré en una disyuntiva, porque como tú indicas, yo he escrito sobre la materia. Entonces, es distinto cuando uno estudia una materia determinada y recomienda como abogado a los clientes, mire, usted tiene que hacer esto, usted si sufre esto, denuncie o haga esta medida a estarlo viviendo. Entonces, mi disyuntiva era, no hago nada, me quedo en la misma situación, sería tan falso de recomendar algo que al final no lo voy a hacer yo, o, directamente, voy y doy la pelea. Y eso es lo que hice. Creo que lo más importante en los casos de acoso es no tener miedo. Lo primero es no tener miedo, saber de que existe normativa que ampara y protege a los trabajadores, y estas prácticas, lamentablemente, son súper normadas, son súper normalizadas en todas las instituciones, públicas y privadas. El acoso laboral, como lo indicas tú, está incluido en el Código de Trabajo desde el año 2012. Era una discusión bastante larga que se dio en el Congreso. Fuimos una de las últimas legislaciones que se incorporó en materia laboral, lo que es acoso laboral. ¿La última, en comparación con el mundo, es esto? Sí, ya existía el reconocimiento del acoso laboral en Colombia, en Brasil, en Argentina, en España. En España fue tanto que incluso el acoso laboral es penado con cárcel. Ah, qué interesante. Sí, sí. Está penado con cárcel y existe hasta un estudio respecto del acoso inmobiliario. O sea, está mucho más avanzado en España en esta materia que nosotros. Te estoy hablando de hace ya casi 10 años. Entonces, este reconocimiento se dio a los trabajadores, primero, del sector privado, que son los reconocidos por el artículo 7 del Código de Trabajo, que es el trabajador en sí. Y se estaba dejando bastante de lado lo que pasa en el sector público, que es exactamente en el sector público, que es tan reconocido por el, en este caso, el procedimiento de tutela de vulneración de derechos fundamentales, que este es un procedimiento, y aquí lamentablemente tengo que ser un poco más técnico, hay un procedimiento especial en materia laboral que se llama tutela de procedimientos fundamentales, que justamente apunta a defender estos derechos que han sido vulnerados por el empleador. Y ojo, que el acoso laboral no es solamente del jefe hacia el trabajador, sino que puede hacer un acoso laboral que sea vertical. Puede ser pares que hagan acoso laboral. Puede ser, este acoso laboral puede ser hecho de manera alternada, ¿ya? Puede que en un momento sea una persona determinada, un jefe, puede que sea otro jefe, puede que sea un colega de trabajo, otro. Y también puede ser vertical ascendente, entiendo. Ascendente y ascendente. Significa que los grupos de trabajo a veces hacen acoso a los jefes. Exactamente, exactamente. Aprovecho, ¿eh? Gracias. ¿Cafecito o pecito? Es un café, un café siempre es bueno. A esto en realidad siempre es agradable un cafecito. Y el objeto final es, además de menoscabar a ese trabajador, es que se termine yendo, que termine renunciando, o que se haga insostenible esta situación. En mi caso particular, y me voy a tomar la atribución de esta tribuna para también hablar de mi experiencia y lo que me tocó vivir, porque tengo en este tema la doble situación de ser, por una parte, abogado y conocer el tema, y por otra, haber sido trabajador y víctima de acoso laboral. En mi situación particular, yo terminé renunciando. Y terminé renunciando el año pasado, en diciembre, con mi contrata renovada. ¿Ya? Y lo hice principalmente por una señal también de dignidad. Porque fíjate tú que yo podría haber continuado este año trabajando en carabineros, pero siendo víctima de acoso. Entonces, ¿hasta qué momento, hasta qué punto uno tolera estas situaciones? Ejemplos de situaciones que me tocó vivir. Me tocó vivir a aislamiento. Completamente aislado en una oficina, me quitaron trabajo, carga laboral. Me sacaron de reuniones. Yo estaba nombrado en actas donde estaba citado a reuniones. Nombre y apellido, excluido reuniones. Se hicieron en una o dos oficinas más allá, excluido completamente. Denostación pública por documentos electrónicos. Y así puedo seguir. Entonces, esta situación, como decía, es transversal. Y afecta a trabajadores del sector público y del sector privado. Y lamentablemente en el sector público se da una situación de superioridad respecto a la estabilidad. Porque quien ejerce el acto de acoso, por lo general, se arroga colores propios como empleador. Que muchas veces no lo es. Es otro funcionario que también, en base a su nombramiento, se aprovecha justamente de los procesos, de la investigación, de los sumarios que son largos y a veces no llegan a ningún resultado. A propósito de eso, te quería comentar dos casos muy emblemáticos, que son muy cercanos. El de Kena Lorenzini, la concejal de Nuñoa. Y el de Alexandra Venado, la futura ministra de Deporte. No sé si tú pudiste o escuchaste algo de estos casos. Yo he escuchado del caso de Alexandra Venado más a la pasada. El de Kena Lorenzini estaba más a caballo de ese asunto. Esto que además, digámoslo, es contradictorio en función de su propio discurso político y social. Ella es una dirigente feminista histórica, se ha jactado de eso. Ha hecho, digamos, ha tenido una acumulación de capital político en función de ese discurso. Y que ahora tenga esta denuncia que entiendo que está en etapa de sumario. Incluso de sumario dentro de su propio partido ahora, me parece. Me parece que entró al Tribunal Supremo, a su partido. ¿Dónde está mi esclava blanca? ¿Dónde está mi esclava blanca? Así le decía. Así le decía. Que era buena para la cama y la halagaban por sus habilidades sexuales. El problema que dices tú, que Kena Lorenzini, el sumario ya dictaminó que ella sí cometió actos de acoso laboral. Pero, ahí está lo interesante, el sumario indica que no se le puede aplicar una medida, una sanción, porque ella no se rige por el estatuto municipal. Entonces, fíjate lo contradictorio. Entonces, hay un vacío legal ahí. Tremendo, tremendo. Y el sumario dice que sí cometió actos de acoso laboral. Yo solo quiero decir desde el punto de vista, al menos de su partido, que ese mismo partido, en alguna otra ocasión, a una dirigente de renombre que se pasó a una luz roja, le quitaron un cupo de candidatura y terminaron por sacarla de la militancia. Bastante menor que un acoso laboral de esta magnitud. Sí, 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 sí. El asunto es que la víctima también es militante del mismo partido. Además. Además, exacto. Ese es un problema. Y aquí hablamos ya de autoridades. Porque si tú te encuentras con esta respuesta, ¿qué hace la víctima? Si el problema pasa cuando la víctima se encuentra con la decisión súper compleja. ¿Sigo trabajando y siendo víctima de acoso o renuncio? O, otro, perdón, denuncio, que es lo correcto. Tú tienes estas alternativas. Renuncio, me voy. Que es un poco también lo que tú conoces bastante bien de lo que pasa en la administración pública. Sí. Denuncio, me voy a la pelea, o soporto. Y muchas veces, y esto es una situación ya extensa, muchas veces la gente termina soportando esta situación porque necesita el trabajo. Mira, y no solo eso, hay un tema cultural, que fue lo que me pasó a mí, habiendo sufrido el acoso laboral. Cuando uno va, a veces, bueno, está lo cultural propio. Pero también me pasó que llego donde la persona de recursos humanos, que es la encargada de recibir la denuncia. Y cuando me recibe la denuncia de manera todavía informal, porque hay que hacer un papeleo para esto, hay que documentarla. Lo primero que me dice es, ¿lo pensaste bien? Porque después vas a quedar como un conflictivo. En cualquier otra pega que tú vayas a pedir, sobre todo en el sector público, vas a quedar como un conflictivo, va a quedar en tu hoja de vida. Entonces, lo primero que te dicen es, agacha el moño. Porque tú vas a quedar como un conflictivo. Porque tú vas a ser el del problema. En cambio, a la jefatura no le va a pasar nada. Además, hay otro nivel de desprotección o de vacío que podríamos decir que deja desprotegido a aquel que puede denunciar una situación de acosa laboral. Y es precisamente cuando quien debe tramitar la denuncia es precisamente la misma persona que ha acosado. Sobre todo cuando se trata de quien acosa es un jefe de servicio, por ejemplo. Y la denuncia la tramitan las jefas de servicio. Entonces, ¿cómo queda esto? No fui el único caso. Hay otro caso que es emblemático en esto, que es un capitán de ejército, Rafael Harvey, que también estaba denunciando. En su caso no era necesariamente acoso laboral. También habían denuncias de corrupción dentro de las filas del ejército. Pero claro, la corrupción era denunciada a los mismos superiores. Y son los mismos superiores los que al final... ¿Qué pasa cuando son los mismos superiores los que tienen que decidir esa denuncia de acoso o de cualquier otro tipo de denuncia? Te doy el ejemplo mío. Vuelvo al caso particular. Me pasó lo mismo. Me pasó lo que dices tú. Quien me hizo actos de acoso laboral fueron mi jefatura en particular. Y yo no tengo ningún problema en decirlo con nombre de apellido porque yo judicialicé esto. Entonces, yo denuncié al coronel Marcelo Medel Soto por los actos de acoso laboral de los cuales fui víctima. Denuncié a la capitán, Pamela Carrasco Rodríguez, también por los mismos actos de los cuales yo fui víctima. Y al general de la zona, Raúl Agurto Silva, que era quien conocía justamente de estos actos de acoso. Entonces, yo, mi denuncia, imagínate, tuve que demandar al general director, a Yaña, a Calabinero, porque quien conocía mi caso de denuncia de acoso era mi jefe, quien me hacía los actos de acoso. Y lo tendría que denunciar a mi jefe directo, que era el general. ¿Dónde estaba? En la competencia de defensa. Lo mismo que dices tú. Eso es lo grave. Aquí se inician investigaciones, y yo conocí mucho sumario, mucha investigación en el interior de Carabinero, y la verdad, daría para otro capítulo. Esa es la verdad. Sanciones completamente irrisorias y sin justificación alguna. Entonces, yo vi cosas que a mí de verdad no me parecieron. Me solicitaron incluso faltar a normas jurídicas en el caso del ingreso del general Agurto al Estadio Monumental, un superclásico del año pasado, donde me dicen, incluso yo tengo el audio, donde me dicen, necesitamos que nos digan la norma jurídica para infraccionar una empresa que demoró el ingreso del general. Eso fue todo. Demoró el ingreso. Y yo consulto, ¿cuál fue la norma que se infraccionó? Me dicen, esa, demorar la entrada al Estadio del General. No, le dije. No hay infracción a norma ahí. Me mandan después un pantallazo con las normas que dictaron y las que infraccionaron. Entonces, todo eso suma para que tú estés en un saco, digamos, o en un cuarto oscuro, donde te dicen, a mí me dijeron, te vamos a cuidar, te vamos a proteger. Y eso era hostigamiento. De dicha, no hostigamiento. Entonces, no, yo de verdad, tengo la fortuna de tener una profesión que me permite trabajar en forma independiente y no soportar esto. Pero lo grave pasa con las personas que no pueden hacer eso, que no pueden tomar esa decisión. Y tienen que vivir esto día tras día, día tras día. Y ser víctima. Y ser víctima sin ningún tipo de protección. Piensa en lo siguiente. Estábamos hablando de qué pasaba cuando el que decidía la denuncia era precisamente el acosador. Pero también puede ser que quien tramita la denuncia, sea, por ejemplo, el fiscal de un sumario o sea las personas de recursos humanos de una institución o de una empresa, que son los que reciben la denuncia a través de algún tipo de formulario. Ellos mismos son subordinados de un acosador. Cuando el acosador es el jefe de servicio, el gerente, aquel que está arriba, en la cabeza de la institución. Entonces también hay un desincentivo para tramitarla correctamente. Y doy otro nivel de desprotección que es súper importante. Y tiene que ver con que la norma establece, corrígeme si me equivoco, Claudio, pero la norma establece que uno tiene que documentar las denuncias. ¿Pero qué pasa cuando, cómo documentas cuando el acoso laboral se hace a través de hostigamiento verbal, por ejemplo? Y se cuidan mucho algunos empleadores de eso, algunos jefes. Saben hacerlo cuando humillarte o hacerte algún tipo de acusación falsa cuando están solos. Entonces no tienen testigos. No hay forma de probar de parte del denunciante que efectivamente se hizo ese hostigamiento verbal. Y un segundo elemento que es súper importante, y tiene que ver con cómo pruebas que el hostigamiento o cualquier otra forma de acoso, que es lo que dice la ley, ha sido persistente en el tiempo. ¿Qué significa que sea persistente en el tiempo? ¿Dos veces a la semana? ¿Tres veces al mes? No está establecido. Queda a criterio de quién recibe la denuncia. Entonces, realmente, aquí está mal pelado el chancho. Y aquel que es acosado laboralmente no tiene las herramientas para poder, como en otros tipos de denuncias, como en otros tipos de faltas o delitos, de poder denunciar adecuadamente y poder protegerse. Porque la gente, y quiero recordar esto, porque también yo me he nutrido del mundo de la empresa. Y quiero decir esto, uno no renuncia a las instituciones. Uno no renuncia a las empresas. Uno renuncia a los malos jefes. Y eso es lo que habitualmente le pasa a cualquier trabajador. Cuando la gente ya está hasta aquí, no está hasta aquí de la empresa. Está hasta aquí de los malos jefes. Y eso es súper importante. Y los malos jefes son malos porque acosan. Mira, Álvaro, que es cierto lo que tú comentas. Yo aprendí en este tiempo, a mí me cuesta ver la maldad en la gente, pero hay gente mala. Y de verdad que hay gente mala. Y hay gente mala por la vida. Que uno piensa quizá en el bullying escolar, dice ya, esto pasa con los niños. Pero hay gente que eso lo hace en el mundo laboral, que es terrible, es terrible. Mira, en relación a lo que tú planteas y a lo que consultas, hay que hacer algunas distinciones. Primero, las vías que tú tienes como para poder dar solución a un acto de acoso laboral. Tú tienes vías administrativas y vías judiciales. Las vías administrativas, que son por lo general denuncias, primero en tu empleador, ¿ya? Ante tu empleador. Tú puedes denunciar administrativamente también en la Contraloría, a un funcionario público y tienes la vía judicial que está en el recurso de protección. Y tienes además otra vía judicial que es la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales, en este caso por acoso laboral. Esta denuncia tiene un problema que está asociado directamente a lo que tú indicas con los hostigamientos verbales y a la carga probatoria. Lo más difícil para un trabajador es tener testigos. Lo más difícil. Sí, porque además los testigos son compañeros de trabajo que se tienen que exponer frente al acosador. Todos los que nos dedicamos al derecho laboral sabemos que los testigos son los más difíciles y además que tienen una justificación que es ilícita. Si eso es fuente de trabajo. Claro, y te dicen, tengo que cuidar mi pega, perdona, yo no puedo ser testigo. O te dicen que sí. No, te dicen, muchos te dicen sí. Yo algo le voy a ser testigo tuyo. Sí, voy al tribunal. ¿A qué hora tengo la audiencia? A las 10. A las 9 de la mañana tengo el teléfono apagado, tuve un pinchazo, me quedé botado, estoy en pan, se me enfermó la guagua. No llegué. Bueno, ahí algunos abogados un poquito más pillos me van a disculpar los colegas, pero por lo menos algunos usamos algunas técnicas. Citamos antes a los testigos, cosa de que nos falta el que llega. Por ejemplo, estamos en una audiencia a las 12, lo citamos a las 11. Y el testigo sabe que no llegó a las 11, pero llegó a las 11.45. Muchas gracias, porque la audiencia es a las 12. Pero esa vía que te decía yo, judicial, tiene este problema de la prueba de testimonial. Pero... Ah, espérate, se me va a un detalle. ¿Hay otro desincentivo? ¿Por qué tienes que pagar abogados? Claro, mira, por una parte es desincentivo, por otra parte también es incentivo. ¿Qué es lo que establece el procedimiento de la laboral? Además establece que se puede probar esto a través de indicios. ¿Ya? Indicios. Indicios. Son hitos que van marcando justamente los actos de acoso. Por ejemplo, a ti te empezaron a hostigar un día determinado y públicamente, lo que pasó, por ejemplo, con Lorenzini. Te gritaron, ¿dónde está mi esclava blanca? ¿Dónde está mi esclava blanca? Y tú tienes eso documentado. Por ejemplo, si lo dijiste público, lo tienes documentado, tú le mandaste un documento pidiéndole una explicación o cuestionando... Claro, pero... Ese es un indicio. Ese indicio tiene que ir sumado. Otro indicio, y otro indicio, y otro indicio. ¿Qué es lo que hace el denunciado? El denunciado, el hostigador, tiene que dar respuesta a esos indicios. Sí, pero, a ver, seamos honestos. Cuando tú eres un trabajador, cuando tú quieres ir dejando indicios de esas cosas que son hostigamientos generalmente verbales, en el fondo, ya ante el primer indicio, cuando tú mandas un mail, estimado jefe, por favor dígame por qué me trató tan mal en tal ocasión, eso ya es una declaración de guerra. Eso ya es decirle, mire, ¿sabe qué? Estoy preparándome para denunciarlo. Por eso es que lo primero que yo dije cuando iniciamos el programa fue que hay que tener valor, no hay que tener miedo, que es lo más importante. Porque uno entonces, cuando uno dice, y me pasó a mí precisamente eso, yo tuve miedo. Yo no quise hacer esa declaración de guerra. Yo esperé. Y fue un error haber esperado. Fue un error grave. Porque, claro, después a ti terminan encontrándote cualquier tipo de excusa para terminar con tu contrato, y tú no hiciste la documentación a través de estos indicios que tú estás diciendo, y no lo dejaste en ninguna parte. Cualquier denuncia posterior a la cancelación de tu contrato, significa, ah, este lo hice por picado. ¿Cierto? Entonces pierde todo peso la denuncia del trabajador ante eso. Pero, claro, el miedo es un factor fundamental. Sí, 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 sí. Es clave. Y el miedo se justifica. Es la fuente de trabajo. Tú tienes familia, tienes hijos, tienes deuda. No, y tienes miedo de ir agravando la situación. Tú dices, bueno, ya, me voy a aguantar que me haya humillado un poquito ahora. Pero si le digo algo, va a ser peor después. No sé, me va a hacer quizás qué cosa. ¿Sabes qué pasa? Es que hay un problema aquí. Y aquí quienes han sido víctimas de acoso me van a entender. Con el tiempo uno normaliza los actos de acoso. Uno cree que son prácticas normales. Y ojo, hay rastros físicos, secuelas físicas y psicológicas que deja el acoso. En el acosado. Entonces, por ejemplo, cefalea, insomnio, no tener ganas de ir a trabajar, irritabilidad. Depresión, problemas gástricos, disminución de las defensas que te llevan a otro tipo de enfermedades. Absolutamente. Mira, un psicólogo que me atendió a mí me dio un consejo muy bueno. Y asociado un poco a lo que tú dices de los espacios laborales. Porque yo incluso me cuestioné. Yo dije, chuta, quizás yo no sirvo para trabajar en esta empresa. En el carabinero, en mi caso particular. Él me dijo, mira, ¿sabes qué? No hay personas que sirvan para trabajar o no sirvan para trabajar con gente. Sino que hay buenos o malos ambientes laborales. Y eso marca efectivamente tu desempeño. Y si tú estás en un ambiente tóxico, nadie va a poder trabajar ahí. Entonces, cuídate. Consejo, cuídate, quiérete. Porque si no te cuidas tú, no te quieres tú, un problema de salud mental puede demorarse años en recuperarse. Entonces, aquí el problema es que muchas veces con estas prácticas de acoso quien termina yéndose es el trabajador. Como te pasó a mí. Como me pasó a mí. Como le pasó a la secretaria de Quina Lorenzini. Claro. Entonces, termina yéndose el trabajador cuando quien realmente tendría que ser sancionado. Y no solamente la empresa a través de una sanción o una capacitación, que es lo más ilusorio. Porque a ti, como empresa, te capacitan. Esas son algunas de las sanciones que se imponen. Entonces, que es la aplicación directa del término del contrato de trabajo sin derecho en dimensión por parte de quien efectúa el acto de hostigamiento. Esa sanción es la que tiene que aplicarse. Y muchas veces no se aplica. Oye, es un temazo. La verdad es que me he sentido, como quien dice, re-victimizado. Hay ciertas cosas que había olvidado o había dejado atrás. O yo pensé que había dejado atrás de la situación de acoso que viví. Y la verdad es que hablar de esto me hizo acordarme. Fue una situación emocional muy, muy complicada. O sea, espero que quienes la estén viviendo ahora y nos estén viendo ahora en el programa, no tengan miedo, como lo tuve yo, y como lo tienen miles de personas que lo viven día a día. No tengan miedo, denuncien. Los caminos están y, como bien dice Claudio, uno tiene que cuidarse. Uno tiene que ser el primero en cuidarse. Sí, mucha fuerza a los trabajadores que son víctimas de actos de acoso laboral. Que no tengan miedo, efectivamente, en denunciar. Existen las vías. Y, bueno, la salud mental es lo más importante. Lo más importante. Álvaro, antes que nos vayamos. Antes que hagamos una pausa, no nos estamos yendo a propósito. Antes que nos vayamos de esta parte del programa. El 2 de abril hay una marcha nacional por la ley de autismo. ¿Ya? Y vamos a hacer unas gestiones a ver si podemos tener a alguien que nos converse de la agrupación de autismo en Chile para ver en qué va el proyecto de ley y qué es lo que, digamos, y cómo está avanzando. Y, principalmente, cuáles son los desafíos que tienen justamente las personas que deben autismo. Así que, eso. Nos vemos en el otro bloque, Álvaro. Me parece excelente el llamado. Yo creo que no solo vamos a tener a alguien que nos hable sobre los trastornos del espectro autista, sino que también vamos a hacer parte de esa marcha. Vamos a ir. Como programa. Como medio del Pensado Punto Dios. Nos separamos unos segundos y luego vamos a estar conversando de el regreso a clases. Presencial o no. ¿Se atreve a mandar a los niños o no? Eso. Unos segundos. No te más. Chau, chau. Chau. Chau.